Bien, nuestro siguiente invitado, me dicen que es amigo personal del presidente, ¿será? ¿Será bueno? Así que lo trataremos bien para que nos haga el enganche, para ver si... Su trayectoria política comenzó en el 2006 con el colectivo Arrebol, donde también participó Javier Velasco. ¿Se acuerdan que es el embajador en España? Y en el 2018 logró conseguir un cubo para integrar la Cámara de Diputados teniendo un porcentaje de asistencia destacable. Hoy nos viene a contar todas las papitas del Frente Amplio y cómo está para este nuevo proceso constitucional. Señoras y señores, el NOD News, el señor Gonzalo Vinter está aquí. ¿Está bien la presentación o no? Más o menos, más o menos. Espera, espera, espera. Oye, partimos... ¿Qué otro? Mira, este... No, no, no. No, 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 tranquilo, este programa es un noticiero. Sí, me doy cuenta. Pero estamos cerca del zoológico, se escapa nuestro callo. Oye, Gonzalo, te digo, está bien la presentación. Está bien la presentación y me dicen, no, 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 eso que... Dije más o menos. Vámonos primero, me dicen que es amigo del presidente. Yo nunca he confirmado públicamente, no, yo nunca he dicho, ni confirmado públicamente que sea amigo del presidente, porque eso me parece que es una información del plano personal y yo tengo la regla de no hablar de mi vida personal. Y además, y además tengo la... Se ha acabado la entrevista, vamos a comerciales. No, no, no. Y además, sí he dicho que soy muy cercano políticamente, que es un compañero de militancia. Porque en Wikipedia dice que estaban ahí como en esa época. Juntos y tal. Al que conozco hace muchísimos años. Efectivamente, he estado con él en muchas de sus aventuras. Pero cuando uno abre la puerta a la vida personal, significa que ya la opinión pública puede hablar de lo que quiera de tu vida personal y tengo ese resguardo. Y además, yo siento, estoy ya en la confianza, que me quita un poco el... Yo soy un dirigente político por mi cuenta. Lógico, no viene aquí por Boric. Estoy, o sea, estoy donde estoy, por los votos. Sí, lógico. Que es una cuestión objetiva, digamos. No, si eso está muy bien que usted se lo conteste eso a CNN, pero esto no, a ver aquí, que esto es otro cagüín. No, de toda la razón, está súper bien tu precisión. Entonces, nunca he confirmado ni negado que sea amigo del presidente. Y esto que me escribe aquí el equipo amigo del presidente, es normal, la cercanía. No, quiero saber quién lo escribió. A ver, Pablo Araujo lo escribió para que después te juntes con él. Oye, Gonzalo, espérate, Convergencia, es el mismo, el partido presidente. El mismo partido. ¿Es que somos muy amigos? No, pero espérate, quiero sincerar algo. Minutos antes de salir al aire, hablando del tobogán, tú como que tenías información que no tenemos. Refalín o tobogán, primero que nada. Acá se habló el tobogán. Refalín, refalín. A mí me explicaron que parece que tobogán es cuando es cerrado y Refalín es ese, el de metal cuadrado. ¿Usted ya tiene Vinter? Yo tengo 36 años. Uy, qué joven estos cabros. No, de cabro nada. No, 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 36 son unos que yo tengo 58, yo lo doblo, pues. Oye, Gonzalo, espérate. Decías que el tobogán estaba roto. ¿Tú la doblas? ¿Cómo es? No, 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 no. Esto sobre el humorista es el invitado. Me está perjudicando. Gonzalo, espérate. ¿El tobogán estaba roto? Es una información que yo tengo no de Palacio, sino que más bien de los rumores en Punta Arenas. Por lo tanto, no estoy autorizado. A mí me dijeron que uno, ya estaba roto. Y segundo, que el presidente nunca estuvo atascado. Ni tampoco como alguien trató para defenderlo de decir que se le había acabado el vuelo, que es una situación que todos conocen, sino que más bien trató de evitar la posa que está en la curva final, saliendo de esa forma quizá diferente a la convencional. Sí, oye, tenemos una sección muy bonita. Pero te parece, te suena razonable, ¿no? Sí, pero ahí está como atrapado, es como un episodio latero. Nosotros acá, después de hacer todo chiste y mofa, tú ya cachaste el estilo del programa y todo, nos pasamos para otro lado por un video de un argentino que hace una mofa, pero usted con qué ropa, güey. No, no, no. ¿Entendés? Los matamos, los matamos aquí colectivamente, así que defendimos el episodio de... Ya, no me hagas meterme en un incidente diplomático. No, 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 pero mira, tenemos una sección que se llama Netflix, pero antes de Netflix, porque ahí vamos a hablar de actualidad, que es de Netflix, porque sabemos que te gusta mucho la serie. No me aguanto desordenar al tiro la entrevista. Y 36 años y Giorgio Jackson diciendo, tenemos más estatura moral. Hay una conclusión ahora en el aire, Gonzalo, de que estos cabros eran demasiado jóvenes para el gobierno y todos los problemas pareciera arraigar ahí, en la inexperiencia, en que se creyeron el hoyo, el queque y todo. ¿Tú qué opinas a los ciudadanos? ¿Qué opinamos eso al ciudadano? Ah, ¿qué opinamos? Es que quiero analizar la pregunta, porque primero te desprendiste de ella y dijiste, hay una cosa en el aire, emitiste una opinión y después dijiste lo que opinamos mucho. O sea, no hay una cosa en el aire. No, no, no. Es lo que tú me quieres decir. Lo que yo opino y me lo topo en la calle todo el día. Ah. Estos cabros. O sea, que toda la calle opina igual que tú. No, no, no. Eso se desprende de tus palabras. No, no, oye, el invitado más difícil en los dos meses de Not News. No. Pero si dijiste que opinas una cosa y que toda la gente en la calle te dice justo lo mismo que opinas tú. Oye, estoy como con ChargPT, y todo lo registro. Puta, qué suerte, güey. Es un pronto con patas. Yo también quiero vivir en una calle en donde todos opinan igual que yo. No, 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 no todos. Pero hay un... No, te respondo. atmosféricamente... Te respondo, pero yo respondo largo. Ya, vamos. Te advierto. Lo escucho atento. Ya. Ustedes son muy jóvenes. Primero. Y tengo una variable más. Para llegar a un gobierno había que tener unos 500 mil personas de gobierno y no la teníamos. Entonces, hay presupuestos trancados porque tenemos gente muy inexperta y trancada y miles de problemas. Te lo mezclo todo. No, no es cierto. Eso no es cierto. Mírele a su cámara para la respuesta. Así que primero, resuelto. Primero, que un país tenga que recurrir a un conjunto de partidos políticos que han sido fundados con no tanta anterioridad dice relación con la situación de la democracia de ese país. Y no es culpa nuestra. Por supuesto. Segundo, yo no creo que haya una crisis de gobierno sino que más bien tiene que ver con los intereses que este programa de gobierno enfrenta. O sea, evidentemente, los países, la opinión pública está también un poco demarcada y delineada por los medios de comunicación. Por poner un ejemplo, no digo que los medios de comunicación son todos. Los medios de comunicación son todos propiedad de empresarios que tienen una línea editorial lo cual es legítimo y nuestro programa de gobierno en rigor no es conveniente para los dueños de la AFP, para los dueños de los bancos, para los dueños de la ISAPRE y eso también, cuando uno dice su gobierno va mal, yo diría, no sé, porque son intereses contrapuestos. Y lo último que te quiero decir que el tema de la superioridad moral me tiene las... De Giorgio. La paciencia, la paciencia... A las bolas que te las saquen a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, te voy a contar una historia concreta. Una vez estaba en un parlamento de televisión y una persona que está involucrada en el caso Penta, un tipo le dijo, usted está involucrado en el caso Penta, y dijo, ah, ve, ya están con el tema de la superioridad moral. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si me enfrento con alguien independiente con el SQM, más allá de que yo no me considero mejor persona, nunca me he considerado mejor persona que alguien, sí me considero más de izquierda que otra gente, pero eso no tiene nada que ver con ser mejor o peor persona. ¿Ya? Pero si usted está metido en casos de corrupción, si usted ha ocupado el Estado de Chile para favorecer a personas que lo invitaron a comer por 20 millones de pesos, si usted hizo boleta ideológicamente falsa, que yo se lo saque en cara, no significa que yo me crea mejor persona. Entonces, no sea fresco porque se cuelan en el tema de la supuesta soberbia para decir, aquí todos somos iguales y perdóneme, pero si usted es Ponce Leroux, yo no soy igual que usted, porque usted está acusado de algo que usted hizo y que yo no he hecho. Perfecto. Y esa distinción tiene que hacerse. Perfecto. Déjame volver con el comienzo de la respuesta. Y a propósito quiero hablar también de algunas cosas que te involucran a ti. No, no. Ay, yo ya. Ay, está bueno. No, Gonzalo, Gonzalo. No te quiero... Es que me puse en el modo. No quiero utilizar a ti para que defiendas a tu gobierno o a tu presidente o algo, pero te voy a decir una cosa para que me entiendas de dónde... Vuelvo al tema de fondo. Voy a hablarte como yo como ciudadano. Ya, no a nombre de toda la cuadra. No, no a nombre como yo. Cuando digo esa inexperiencia, ¿en qué uso a George Jackson? ¿Cómo? ¿En qué calle viví? Yo vivo en el... Para pasar en la calle y cuando me decís la calle la gente me dice... No, una cosa bien pechugona, pero soy arrendatario, soy un humilde arrendatario de los siete hijos. ¿Pero qué calle es? En Santa Blanca con los trapenses, bien pechugos. Ah, entonces puede ser cierto que toda la gente en la calle... De ese barrio, de ese barrio. Yo soy un hombre pueblo. Yo vengo aquí de la José María Caro. Oye, estuve ahí y hice un problema radio de la José María Caro. Perdón que me cachetoné. Gonzalo, Gonzalo, para ordenar la pregunta. Yo veo... Llega Boric. Bien, vamos, demos la oportunidad. Pero hay hitos de comunicación en el cerebro del ciudadano. No, démosle la oportunidad a mucha gente porque tú no votaste por él y la gente en tu calle tampoco. No, pero yo no voté por él. Entonces, ¿ustedes no le dieron la oportunidad? No, yo voto por la derecha también. Ustedes perdieron esa elección. Pero yo digo, ya, demos la oportunidad a estos cabros porque entiendo la molestia de los otros. Solo quiero ir precisando las preguntas. Ya, pero tengo hitos que comunican alguna manera de gobernar. Temo cuicuy, la bandera de la convención, los indultados en donde mi cerebro digo... ¿Qué bandera de la convención? Tomar la bandera de que vamos con la Constitución y uno dice, estos cabros, esos hitos, digo, son muy inmaduros, la han embarrado y de eso te estoy hablando. No lo de la FP ni de tu programa. Yo sé que tú eres político y me estás hablando del programa. Esa sensación de que le quedó grande por estos hitos, errores. Temo cuicuy, la Constitución y los indultados. ¿Estás de acuerdo? Es que aquí... No, pues no estoy de acuerdo en nada de lo que dijiste. O sea, en cosas muy menores como la forma en que ocupaste los hilativos, el sujeto y predicado. Pero, más allá de eso, lo que se expresa en lo que tú me acabas de decir que me parece todo legítimo, no hay ninguna mentira, ninguna falsedad en lo que dijiste, es una opinión. Es una opinión sumamente política. La diferencia que tengo con la pregunta es que tú la pretendes pasar como por algo objetivo, como esto está pasando. Y yo tengo una opinión distinta respecto de los tres hitos que dijiste. Déjame explicártelo. En primer lugar, evidentemente, yo voté por el apruebo. Y yo de verdad creo que el texto constitucional era bueno. Tengo una opinión muy compleja acerca de cómo el estallidismo se volvió insufrible para la mayoría de la sociedad. Se volvió irritante. Pero yo el texto, por lo tanto, yo voté apruebo. Por lo tanto, no tengo por qué, no tengo cómo dar una explicación de cómo el gobierno cometió el error de votar apruebo porque yo voté apruebo. Segundo. Supongo que vamos a discrepar con los temas y que tiene historia. Pero espérate, la guinda la torta son las encuestas de que esté tan mal el presidente. No está tan mal. Hoy día está arriba de lo que era Bachelet en esta época y está a cuatro puntos de lo que era Peñera en esta época. Y si se mantiene en el 30 que lleva seis meses, en un mes va a estar arriba de los dos últimos gobiernos. Aquí tenemos titular. En un mes el presidente va a estar arriba de los dos últimos que ponga el titular. Que igual es un mal porcentaje. Pero déjame... ¿Quieres contestar de haber tomado la bandera? Ya lo respondí. El que hace la pregunta, querés tú, votaste rechazo. Porque creíais que era malo el texto. No, no. Y yo voté a prueba porque yo creí que era bueno. Entonces, aquí no hay un tema de inmadurez sino que hay una diferencia política legítima que vivan las diferencias políticas. Y en Temucuicuy, para no alargarnos tanto, hay una diferencia histórica respecto a cómo resolver esos temas. Sí, está bien. Pero el error estratégico que va a ir a la ministra Almeida agarró el balazo. Yo creo que hubo un error ahí, claro, hubo una negligencia. Pero ojo, pero ojo, también yo estoy contento de que eso se haya intentado hacer porque la estrategia del choque y el bang-bang ha acrecentado y ha acrecentado y quiero ser muy claro, cada vez que la derecha gobierna, al final del gobierno, hay más violencia en la Araucanía. Bueno, cifra, tenemos una sección, tenemos una sección, porque sabemos que te gustan mucho las series, que te voy a nombrar unas películas, a ver qué te parecen. ¿Estás preparado para comentar las películas? Que la gente sepa que yo no estoy, que esto no está preparado, yo no sé qué película vamos a ver. No, 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 supongo. Ah, tenemos a la sección con esta cortina. Ah, pero no. Ahí está, Netflix. Mira, la primera película se llama, ahí va a aparecer El Juego del Calamarx. Muy buena. ¿Qué te parece? Tómatelo con humor, no tienes que dar un ladrillo. ¿Qué onda, Daniel Jaduelo, tienes en tu cartón? Gran alcalde. Ya. ¿Y? ¿Y qué más? Si es alcalde. No te puedo decir. Gran alcalde de Recoleta, te agrego. Muy bien, muy bien. Y un aportillador, tú andas, tú estás, están con él y debates ya, pues, Daniel, nos cae más olita, el fuego amigo. En alguna época yo tuve más diálogo con él, hoy día está muy escaso. ¿Así está? ¿Cortar las relaciones? Muy escaso. ¿Por algún episodio? No dije cortar las relaciones, no dije cortar las relaciones, me llama hoy día y le contesto, me dice, ¿Te podemos traer un pico saguera a Vinter para que nos relajemos y para que nos cuente todo? Me dice, tomémonos un café y me lo tomo. No, no, wey, pues si yo después tengo consecuencias de las cosas que digo. No es que no esté relajado. ¿Cuál es la última que te ha pasado? ¿Cuál es el último que te ha pasado? Pero tranquilo. Siempre todos los invitados vienen con la jefe de prensa y dicen, no, no hables de eso. ¿Y ustedes ya cacharon y la ponen en la espalda? No, no, no. Ayer vino... Claro, tendría que... La red la tenía ya al fin. Oye, no, buena onda con Daniel Jaube pero tengo una diferencia grande respecto a la forma en que él se ha relacionado con el gobierno, con el proceso de ser gobierno. Hay que... O sea, tú eres el mejor aliado que ha venido aquí del gobierno. Ya. ¿Tenemos más películas? Ahí está. Y esta se llama Cherry Picking Blinders. A propósito del Cherry Picking que hizo el presidente el tema de la delincuencia fue en ese episodio, ¿no? Sí. No, fue antes. Fue mucho antes que el Garo. Pero, ¿qué opinas del tema de la delincuencia del manejo hoy día? Súper bueno. Y la derecha también te lo reconoce. Ya, de nuevo la derecha. No, no, no. Bueno, la oposición, si querés. Ya. Te lo reconoce en privado que en el fondo uno cuando les dice ya, pero... ¿Qué cosa tan distinta Garo Lino a la Toda harías tú respecto a este tema? Y te lo reconocen en privado que no harían algo tan distinto. Ya, pero Gonzalo, Gonzalo. Sí creo que nuestro país vive una crisis de criminalidad importante y también creo que dependiendo de cómo uno muestra las cifras también hay una frase que dice o sea, dándole... Yo, que el presidente no hubiese dicho esa frase que dijo lo del Cherry Picking creo que no fue la mejor pero también hay una frase que es cierta que tú me vas a encontrar razón que dice que los números si uno los tortura hablan. Sí. Y es verdad que cuando uno tú que has sido, no sé que has tenido que administrar cosas en tu vida Sí, lógico. Los números uno los pone así y ya sabes y dicen cosas distintas. Nos tenemos que ir a la tanda pero no me aguanto estoy atrasantado así para decirte. Pero yo respondo porque no me hay después de comerciales. La respuesta vuelta a tanda cortito, mira el tema de la delincuencia Cherry Picking ya me confundí me habla tanto Vinter que me maríe vamos a tanda y a la vuelta le hago la pregunta ganemos me ganó me ganó quedé agotado vamos y volvemos Señoras y señores estamos con el diputado Gonzalo Vinter está como guardiola que le pedía ahí al público de Manchester City Déjame hacer una pregunta Sí ¿Las 40 horas ya lo han conversado acá? Sí ¿Cómo se van a aplicar ese fue Gonzalo Vinter muchas gracias no, no, no me voy con la gente estás loco estás loco nosotros la apoyábamos este programa dura una hora y se va a alargar una hora y media y todos vamos a ser reajustados igual igual yo como hablo de más que da para 40 horas sí no, no, no sé mira la violencia que me quiero me quiero quedar yo creo que los ciudadanos todos de la calle quieren que el gobierno entienda que la violencia es lo más importante cuando te preguntan por la violencia y dicen los números están muy buenos la sensación del ciudadano que yo creo es que ustedes con cariño te lo digo Gonzalo no entienden esto ¿por qué? porque veo un video del presidente Boric a propósito de la muerte de los tres carabineros donde dice oh sí claro que nos preocupa pero tenemos que seguir gobernando yo creo que el ciudadano lo único que creo es que entienda que su gobierno tu presidente entiendan que la muerte de tres carabineros los portonazos los asaltos que vemos los videos el aumento de la victimización no tengo la encuesta es la prioridad es la prioridad entonces para que el presidente salga y diga nuestro gobierno la prioridad es su delincuencia tanto no es así que ganan los republicanos con este mensaje entonces tú me dices la violencia la violencia tiene buenas tenemos un tratamiento pero los ciudadanos sentimos que no es la prioridad porque ustedes son tan de no es que no podemos traicionar la democracia no podemos los derechos los derechos sociales los pones como a la misma prioridad en el video del presidente que el ciudadano creemos digo este calle no entiende que lo único que era salir a la calle tranquilo y hoy día estoy con mi mochila aquí porque me da susto dejarla en Bellavista y voy para allá y me bajo con todo ¿me entiendes? necesito pero si yo también vivo en este país a mi papá lo sacaron con metralletas jugando un auto hace poco y yo también camino por las calles me paso entre Valparaíso y el centro de Santiago entiendan que en un momento de contexto hay que priorizar el mensaje porque lo que estoy haciendo es una imputación que es gravísima que es que al gobierno no le importa esto o que no se da cuenta cuando las cifras de delincuencia y la cagada que teníamos de delincuencia son completamente anteriores a la llegada de este gobierno no 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 es que te permití una introducción larga en donde haces imputaciones ¿qué imputación? te estoy diciendo que este gobierno no le importa la delincuencia entonces ¿cómo explica? cuando yo te digo que hablemos de las cifras es relevante es relevante es relevante porque lo que tú estás planteando es que hay un problema de la delincuencia respecto al gobierno y no respecto al Estado y resulta que anteriormente había otro gobierno entonces yo encantado te respondo todas las cosas que ha hecho el gobierno pero lo que no puedo aceptar es que se plantea aquí que al gobierno no le importa porque aquí hay que poner las lucas donde se pone la boca y los gobiernos anteriores lo que hacían era decir mano dura con todo vamos a arrasar con todo y no ponían la plata y no ponían los chalecos antibalas no ponían los cascos no ponían los carros blindados no ponían los sistemas de inteligencia y lo que ha hecho este gobierno y lo que ha hecho este gobierno es hacerse cargo de una crisis heredada poniendo las lucas en donde se ponen las palabras por lo tanto dime lo siguiente en el video que tuviste el presidente está tu percepción está equivocada porque lo que dice textual por lo que te estoy hablando yo es que dice tenemos que preocuparnos este tema a propósito de la muerte de los tres carabineros pero tenemos que seguir gobernando es que no entiendo qué significa eso para mí tendría que ver la frase no creo que haya dicho eso y no entiendo bien ni el contexto ni qué tiene de bueno ni de malo esa frase explícame por qué crees que ganaron los republicanos con tanto porcentaje pero si déjame plantearte lo que es relevante para mí la mejor escena que explica la forma en que estamos conversando de seguridad en este periodo es que en la ley de presupuesto para el año 2023 que es la primera del presidente Boric porque en el 2022 ejecuta la aprobada antes de ser gobierno se aumentó un 4,6 el gasto en seguridad y en particular estaba destinado principalmente a carabineros era el mayor la mayor alza en seguridad en 25 años y toda la derecha la votó en contra y se cayó ¿y por qué la votó en contra? porque no le servía que se transmita la idea de que al presidente Boric sí le importa esto porque en la medida en que ellos logran generar un encaje una situación en que el presidente Boric poco menos que está en contra del combate a la delincuencia ellos repuntan ¿y por qué ganó Republicano? bueno porque ese marco en esto que es una guerra discursiva y tú lo sabes mucho mejor que yo porque tú entiendes de comunicaciones y de medios de comunicación y de opinión pública mucho más que yo nos ganaron en esa en esa guerra en esa batalla y me va a disculpar pero tener al 100% de los periódicos impresos a menos al 50% de los canales de televisión con una línea dura e ideológica contra el gobierno algo nos echa un empujoncito para atrás algo o me va a decir que el Mercurio no es de derecha no pero ¿quién lee el Mercurio? Gonzalo los editores de la televisión pero los editores de televisión aquí ¿quién lee el Mercurio? no yo esa parte mira te respeto todo yo creo que tiene puede tener el gobierno mejores números y que yo mi ámbito es la comunicación y de ahí es donde te hablo y quizás no está no lo han comunicado como debieran pero yo la única sugerencia humilde humilde Gonzalito es esta es decir cuando no aparezca no le des la misma o sea aparecen demasiado pero hazlo en concreto aparece el video del presidente donde dice tenemos que seguir gobernando muéstramelo porque esta es una versión de Boric narrada por Nicolás Larraín entonces yo no sé de qué video estoy hablando mira me lo motivaste ahora hagamos una cosa sigamos con las películas te lo voy a mandar el video para que me digan mira entiendo es una sugerencia de comunicación dice así la siguiente película seguimos un Netflix no pues no es solamente una sugerencia de comunicación porque todo el que vea este instante que se acaba de dar entiende que a Boric le da lo mismo la delincuencia y eso y eso yo no lo permito porque no es cierto y porque no es cierto en la cifra en la plata en la ley de presupuestos está equivocado yo discrepo totalmente una cosa tú dices todo el que está viendo como si yo fuera una especie de hipnotizador me va a hacer caso a lo que yo diga y tú contestas eso no lo permito yo doy una opinión sobre lo que yo percibo por favor entiendan que la delincuencia es prioridad está ahí diciendo que nos da lo mismo porque las sensaciones no dije que les da lo mismo yo dije y que me da la razón que haya ganado republicano es que pareciera que al gobierno le preocupa del mismo nivel los derechos sociales y eso y yo encuentro que con un problema que tenemos hay que priorizar los gobiernos los gobiernos gobiernan todos los ámbitos está bien o sea no puede el gobierno decir vamos a desenchufar los hospitales porque es una sugerencia comunicacional claro pero tú me acabas de decir que ponen al mismo nivel los derechos sociales que la delincuencia eso es lo que yo percibo los gobiernos tienen que cumplir en todos los ámbitos está perfecto y sí creo que republicano fue embustero en la campaña sí pues si todos vimos en la franja o no en la franja ¿qué le prometieron a la ciudadanía? seguridad le prometieron más seguridad y en la constitución es imposible trocarle más seguridad eso es mentira eso es mentira pero no tenemos efecto hipnótico de lo que uno opina que tú crees que la gente pero sí quiero agregar que republicano hizo una campaña basada en la mentira bueno y estás como subestimando a la gente que la gente es tonta podría ser porque eso es como una fake news y a mí me parece que no estamos en tiempo de fake news con twitter pero si twitter twitter es el lugar donde más fluyen las fake news bueno pero si tú quieres esa cosa que dicen whatsapp es el lugar pero donde es el mar de las fake news pero Gonzalo si tú quieres hablar tú estás en este canal no estás censurado pero si yo no he dicho que estoy censurado no pero dice en la derecha manejó los medios hoy día hay medios ahí para todos los lados no estoy diciendo que esté censurado pero sí estoy diciendo que hay una batalla mediática en donde en donde hay muchísimas o sea la última campaña del consejo constitucional y la campaña del rechazo han sido las dos más caras de la historia de Chile entonces ¿por qué ganó Boric? eso te lo porque esos sectores no lograron unirse en torno a la campaña de acá está bien pero eso puede ocurrir ya seguimos con las películas oye esto es como tolerancia cero ¿no fuimos a otros programas? no pero si el que el que tiró un tema serio fuiste tú no me voy a decir que me puse denso pero bueno si no me ponía denso le dejaba pasar que al gobierno no le interese la seguridad son temas de ciudadanos ya la sierra bella durmiente tú dijiste que era súper conveniente el precio de la clínica no, no, no ¿qué opinas del tema sierra bella? no, no, no ¿no dijiste que era conveniente el precio? me lo anotó ¿perdón? dijo que era conveniente el precio de la clínica ¿no dijiste eso? jamás ya ni cerca eso es una mentira pero de la M a la A ¿qué opinas? no, es que la persona que dijo eso me quiero querellar ya pero ¿por qué no? porque si estoy en una campaña en Twitter en que hay gente que dice que dije eso y dije todo lo contrario dije me parece que respecto del precio no me voy a pronunciar porque no tengo ninguna herramienta para tasar ningún inmueble y respecto a las irregularidades que haya me allano a lo que diga Contraloría antes del pronunciamiento Contraloría y hay gente que me pone una foto nunca una declaración porque mis declaraciones son inocuas en que dicen se refirió al precio jamás bueno vino Gonzalo a la carrera aquí y negó también que le hayan puesto la jovencita y todo tienes un buen espacio aquí para dejarlo tranquilo no hicimos eco de Twitter bueno ahí está la Sierra de Villanueva ¿tenemos más películas o no? El Chavo del 18 te hago la pregunta ahora ¿te declaras octubrista? no nunca además que siempre hay una cosa que me da risa que la gente que es muy lejana al fenómeno del estallido social le cuesta hacer distinciones lo cual es normal porque a uno siempre le cuesta hacer distinciones de aquello de lo que está lejos te pongo un ejemplo súper concreto por ejemplo pasa con con los aspectos físicos de las distintas etnias de repente cuando uno ve a alguien con cara de asiático no distingue de qué país le hace a quien tiene cara nosotros yo digo uno va a decir tú eres argentino pero cuando tú eres asiático te parece que son súper distintos es claro el octubrismo es esencialmente antifrentamplista y eso es una cuestión que todo el mundo que fue parte de las movilizaciones lo sabe digamos o sea la lista del pueblo capaz que ha salido esto en todas partes no yo no que el octubrismo es antifrentamplista pero me parece que a ver seamos sinceros y finos quizás estoy siendo impreciso porque la palabra octubrismo es una palabra que no tiene significado no tiene una definición tan clara por lo tanto cada uno la ocupa para lo que le conviene digamos pero las primeras veces que yo escuché a alguien declararse a sí mismo octubrista eran en general personas que despreciaban y detestaban profundamente al frente amplio porque el frente amplio el que dice esta cuestión se tiene que canalizar para tenerlo lista del pueblo por ejemplo perfecto o sea cuando la lista del pueblo que mete 27 constituyentes cuando dicen que como que como que el frente amplio tenía el control de la convención el frente amplio de hecho el frente amplio tiene más porcentaje de representación en el nuevo consejo que lo que tenía en la convención sacaron una una story de instagram no sé de historia que le decía yo pero ahora cacho que algunos le dicen story que decía sangre por sangre guatón borich ese era entonces cuando a mí me dicen ustedes son como el octubrista el pueblo yo digo perdón este era el que me quería sacar sangre perdóname ignorancia tú eres de los que apoyaste a borich cuando firma que le critica mucha gente tú lo apoyaste y si te pregunto el frente amplio en una oración que propone al país que dirías tú cuál es su relato principal cuál es el mensaje para la gente que el lugar donde naciste no determine de manera tan radical el tipo de vida que vas a tener y hay un aparte que no se vincula estrictamente a lo anterior que es hacer lo que sea necesario para frenar el calentamiento global yo diría que esas son las dos áreas tenemos la última película el libro de la silva que te parece Luis Silva tienes una opinión así como tranquilo no tienes que dar no eres la voz oficial de todo el frente amplio porque como que no lo soy así porque oye viene todo el mundo aquí y justamente se desmarca mi opinión personal yo no represento no yo estoy jodido tú eres Juan frente amplio no pero soy un diputado del frente amplio si yo no puedo decir como ay era mi opinión no lo digo yo obviamente es un tema es un tema que me complica uno de mis mejores amigos no quiero no quiero dañar a nadie ¿quiere llorar? ¿quiere un pianito? porque esto sube mucho el rating no, 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 perdona caché que uno se trata de abrir no, perdón era un chiste muy desubicado a mi parte te sube al tobogán y todos saben que los frente amplistas tenemos problemas con el tobogán no, perdona, perdona ya, no este amigo mío del colegio Juan nos invitaba a su casa y tenía este hermano mucho mayor que nosotros que era Sebastián que era un tipo que yo no sé si la gente lo sabe pero que hoy día es un cineasta muy reconocido capísimo pero cuando tenía 18 años era un tipo que cantaba pintaba tocaba instrumentos rapeaba dibujaba hacía esculturas y era para cagarse la risa pero además era un tipo muy acogedor con nosotros entonces era un personaje que para nosotros era como con nosotros como con los amigos amigos del hermano con los amigos del hermano pero te digo menor no dos años era de 18 a 10 ponte tú entonces entonces nosotros llegábamos y aparecía este personaje que nos entretenía que además nos iba a buscar qué sé yo al cumpleaños después te hacía devolverte y te contaba chistes te enseñaba a dibujar cuando te hacían esos trabajos en el colegio como no sé que tenían que filmar un comercial de televisión etc el gallo nos dirigía y era como pero además era como perdona la palabra poco era como un alma linda era como acogedor con nosotros además de ser como genial entonces cuando vas a hablar de Silvia conoces mucho más pero a Luis no lo conozco a Luis no lo conozco este era menor que entonces no era mayor y no vivía en esta casa ah ya porque era me imagino que vivía en otro lugar y esto que haya sacado 700.000 votos ¿tienes una opinión de así como para a mí no me gusta que haya sacado 700.000 votos tengo una muy mala opinión de su partido tengo una muy mala opinión del Opus Dei también tengo una muy mala opinión de lo que hace su partido en el Congreso que creo que no participan de ninguna discusión sobre cómo mejorar Chile sino que están solo en el negocio de la polarización de convertir cualquier diferencia política en conflicto personal ahora firmaron ayer además tenemos un problema muy concreto con la bancada republicana y te lo cuento porque gritan que es una anomalía en el Congreso siempre ha habido conflicto me siento tan culpable yo que grito mucho acá pero estos gallos adquirieron una práctica que no existía en el Congreso que es que gritan todo el tiempo entonces tú estás hablando no solamente cuando se enojan también gritan cuando alguien dice algo que les parece gracioso gritan cuando Vlado Milosevic quiere hablar en el Congreso una cosa que hacen es gritarle presidente presidente como veis la palabra pero los 15 al mismo tiempo y de repente Vlado Milosevic no te estoy diciendo que quiera expropiar una fábrica te digo que de repente quiere decir bueno vamos a leer el acta de la sesión de ayer y le gritan y le gritan y le gritan piden la palabra para hacer chistes que son fomísimos no que no los entiendo como que de repente dicen oigan a los comunistas les queremos decir que los vamos a mandar a Marte porque Marte es el planeta rojo y uno queda así como pero por qué tengo que escuchar y te miráis la hora y decís puta pero hoy día teníamos que sacar un proyecto de ley entonces por qué estoy escuchando esto entonces tengo una espantosa opinión de lo que el partido republicano está haciendo con nuestra democracia y por lo tanto la última pregunta que te tengo ha sido súper me he tenido igual perdón a los apasionados a mí me van a retar que pierdo las casillas porque uno tiene que ser un entrevistador acogedor y todo me destemple pero la última pregunta con esto que acabas de decir tu sensación de lo que va a pasar en la nueva consejo constitucional es más bien pesimista entonces con tantos votos en ese partido te voy a ser sincero no sé lo que va a pasar ya no me las quiero dar de analista experto porque no lo soy creo que republicanos hoy día tiene una responsabilidad que no ha ejercido nunca desde que existe teniendo el poder recordemos que ellos surgen como una reivindicación del pinochetismo y el pinochetismo justamente es la polarización es la diferencia entre chilenos y la y la nueva constitución tendría que servir para sanar para cicatrizar creo que la responsabilidad está en ellos vamos a estar observando que hacen obviamente que si el texto constitucional a mí me parece que es peor que el que hay como cualquier ciudadano voy a llamar a votar rechazo pero tengo esperanza en que en que ellos cambien completamente su forma de ser al verse en la necesidad de digamos de sacar adelante algo real y no lo que han hecho hasta ahora que es solamente agitar el miedo y el odio de sus propias bases señoras y señores la entrevista más agitada en la historia de Not News con el diputado Gonzalo Vinter tenemos que seguir con noticias pero tengo una última pregunta pero te la voy a responder cortito tú emplazaste a Vot en un momento dado por reuniones ¿qué te parece Valencia una opinión personal a la cámara? el nuevo fiscal no me aguanta yo creo que estamos me parece un tipo extremadamente alto vamos seguimos con más informaciones gracias 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 ¡Gracias!